¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis estas fiestas? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a hacer una receta que la vamos a usar para sobornar a Papá Noel. Lo vamos a emborrachar y así Papá Noel no solamente nos va a dejar lo que queramos, sino directamente abrimos el saco y cogemos lo que queremos. Vamos a preparar una crema de whisky, un licor de crema de whisky riquísimo, sencillísimo de preparar y vamos a usar para ello un whisky del que no puedo dar el nombre porque algunos me dirían, ¿cómo se te ocurre usar ese whisky para...? Mira, es el que tengo en casa, no tomo whisky, es un whisky bueno, con un whisky bueno, un licor bueno, ¿no creéis? Bueno, pues vamos a ver nuestros ingredientes y empezamos. Fijaos qué ingredientes más sencillos para preparar nuestra crema de licor de whisky. Vamos a usar 380 gramos de leche entera, 370 de leche condensada, 10 gramos de café soluble y 20 de chocolate negro, 70% ideal, 100 gramos de whisky y con eso vamos a tener nuestra deliciosa crema de whisky. Vamos a empezar, que es muy sencillo, vamos a empezar poniendo en nuestro vaso el chocolate y el café soluble y vamos a tripular 10 segundos a velocidad 5. Una vez tenemos nuestro chocolate troceado con el café soluble, vamos a añadir el resto de ingredientes, la leche, leche, el whisky, que no voy a decir la marca, y la leche condensada. No estoy colocando la báscula porque ya lo tengo todo pesado, pero ya sabéis, en cocina guiada os va a ir pidiendo todo y se os va a ir colocando la báscula y vosotros vais a ir echando vuestros ingredientes. Ahí vamos. Muy bien, una vez tengo todos mis ingredientes en el vaso, voy a mezclar 10 segundos a velocidad 4. Y ahora vamos a poner 50, no, 50, no, 5 minutos. 50 grados, velocidad 2. Bueno, pues una vez lo tenemos mezclado, vamos a meterlo en una botella. Yo voy a usar un embudo que tengo que me encanta y nos va a facilitar muchísimo nuestra tarea de llenado. Ahí vamos. Fijaos que facilito preparar una auténtica crema de whisky casera que podemos tener en el frigorífico durante un mes. Además, a mí una cosa que me encanta de esta receta que es que sale justo una botella, no salen dos botellas, ni tres botellas, nada, nada. Una botellita que es perfecta para tomar estos días. Bueno, pues ahora esto va a ir a la nevera y lo vamos a reservar hasta tomarlo. Lo voy a poner a enfriar un par de horitas y os enseño cómo ha quedado con un vasito con hielo. Hasta ahora. Bueno, pues aquí está, ya está listo, ya ha reposado, ya ha reposado y lo que vamos a hacer es probarlo. A ver, un poquito. Madre mía. No debemos nunca probar las cosas y menos cuando estamos trabajando, pero... Uy, qué bueno. Qué rico está. Bueno, pues este es nuestro licor de crema de whisky que tomaremos durante lo que nos queda de fiestas en casa. Si os ha gustado la receta no olvidéis dar un like, suscribiros al canal, compartir los enlaces, compartir el canal también con todo el mundo que queráis, podáis, con la más gente mejor. Que soy jose-angel-reina en Instagram, que soy también jose-angel-reina en Facebook y que también tenéis el blog trasteando en la cocina con jose-angel con muchísimas, muchísimas recetas. No está el licor este de crema de whisky, pero hay muchísimas recetas que os pueden venir muy bien para hacer con fotos con el paso a paso. A mí solo me queda deciros que tengáis una feliz Navidad. Nos vemos ya después de Nochebuena. Hasta luego.